No sé querer como te quise, a cada enterrar la herida que me abriste Me gusta amarte y arreglarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, infeccionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no me haré por tu alma Oye, infeccionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no me haré por tu alma Oye, infeccionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no me haré por tu alma Oye, infeccionera, aunque yo me muera, aunque yo me encuentre, no me haré por tu alma ¿Por qué? ¿Será que a ti te gusta me recumbres? ¿Será que a ti te gusta me recumbres? ¿Será que a ti te gusta me recumbres? Me dice que es sabroso, y yo no sé por qué, se caiga y recumbres, que yo me voy a saber los son Me dice que grita bien, que por lo que me abandones, yo me meto, no sé qué arreglar, y te gusta me recumbres Dicen que es la razón Y yo no sé por qué Siempre en mi mujer Que yo bailo esa razón Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Y puedo bailar, bebé Porque anoche yo la veré Y hoy me toca tachar Baila, tachar, baila, bebé Ae, baila, bebé Baila, tinta, baila, bebé Ae, baila, bebé Baila, bebé Con ladrón Baila, baila, bebé 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No podemos dejar pasar sin presentar esta noche a las mejores trompetas del mundo ¡Con su trompón! ¡Suena la trompeta y el trompón de la orquesta! Y como no, lo más importante, la orquesta al completo que suene ya... ¡La Rebo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!